Oh vaya que interesante, va a haber un concurso para mascotas mañana en Santa María Coapita la Bella, lo mejor es que ofrecen premios en efectivo. Imaginen lo que vamos a hacer con el dinero, repicar campanadas en fiestas patronales de Coapita la Bella. ¿Qué se cree en el esta loco? Vámonos al barrio de Santa María. Concurso para todas las mascotas, concurso para gatos cuyos pájaros y perros, porque el día jueves faltan tres días, no puedo mantenerlo limpio por dos días, vamos por esa recompensa ahora. No es cierto, tenemos que esperarnos tres días hasta el día jueves. Buenas tardes señor, yo soy Neck, ellos son mis amados gatos, ven de difren. Ya veo, su número de concursantes el 22, póngale estos collares de correas o gatos y pase. Ahora quiero que entren ahí y ganen muchas recompensas por ese cariño. Volteate a la izquierda, da la pata, habla, buenas tardes señor pájaro, voy a ser su juez ese día, esos gatos son más exóticos y espécimenes. Ese es un morado con violeta, y él es un genuino labrador, ellos también son compañeros de casa. Voy a inspeccionar su pelaje, corto, ellos pueden atrapar esa rama de árbol. ¿Usted tiene licencia para esos gatos extraños? Pues no, yo quiero decir. Y ahora que ya desahogaron sus energías, vamos para nuestra última prueba, hablen. Atrapen a esos perros que están en donde están los gatos.